El dibujo y la animación son técnicas artísticas que permiten comunicarnos e interpretar la realidad a través de trazos. Un arte apasionante que ha llevado a jóvenes como Arturo Álvarez Pérez a profesionalizarse en esta área y que hoy en conmemoración al Día del Dibujante conoceremos un poco de su historia. Hola, mi nombre es Arturo Álvarez, soy estudiante de último semestre de Ingeniería en Diseño y Entretenimiento Digital y desde pequeño siempre me ha gustado dibujar. El dibujo es un arte que conecta, comunica y crea. Este ha acompañado a la humanidad desde sus inicios y a través del tiempo ha desarrollado técnicas, estilos y nuevas maneras de comunicar a través de los trazos. Y es en este vasto mundo artístico donde encontramos a Arturo Álvarez Pérez, quien es un joven que trazo a trazo ha encontrado en la ilustración y más propiamente en la animación una forma de comunicar ideas y transmitirlas de diferentes maneras. Bueno, desde muy pequeño me sentí muy atraído a contar historias a través del papel, bien sea a través de escritos o a través del dibujo. Mis primeros acercamientos al mundo del dibujo fueron de una forma muy didáctica. Me acuerdo que siempre en las tardes salía con mi hermano a dibujar y contábamos historias con personajes que nosotros mismos inventábamos y creábamos nuestros propios universos narrativos a partir de esto. También en mis clases del colegio o incluso en la universidad solía dibujar mucho en mis cuadernos como una forma de darle mi propia interpretación a lo que veíamos en las clases o para expresarme. Y es que para Arturo dibujar ha sido una pasión que ha trascendido de los trazos en el papel y con su formación profesional este ingeniero ha logrado darle vida a sus personajes a través de la animación. La animación es un proceso mediante el cual se le pueden dar vida a los trazos, es darle alma a algo inerte y dotarlo de sus propios atributos. Por eso para mí la animación es un proceso maravilloso en el cual se le pueden dotar a todas las creaciones de una personalidad única que no se logra transmitir del mismo modo que se transmite en una ilustración, ya que la animación combina elementos acústicos y visuales que permiten crear experiencias significativas y momentos inolvidables que se quedan en el corazón y la memoria de todo aquel que los disfruta. Es por eso que el dibujo me parece tan importante ya que es una de las primeras formas de expresión que tenemos todos los seres humanos. Desde pequeños comenzamos a dibujar, hacemos gravatos y de esa manera nos entienden y podemos comunicar un poco de nuestros propios pensamientos y entre todo esto el dibujo también se construye como un lenguaje visual que transmite distintas características dependiendo del estilo que se maneje. El mundo de la ilustración está compuesto por diversos estilos y técnicas donde cada elemento tiene un porqué y donde el estilo cambia dependiendo de las necesidades del medio o a modo más personal dependiendo de los sentimientos del ilustrador. Bueno la verdad es que yo considero que mi estilo dibujo es un estilo dinámico que ha evolucionado conforme he evolucionado yo mismo a partir de mi crecimiento personal. Creo que mi estilo de dibujo no se limita únicamente a si es cartoon, a si es un estilo realista, sino que parte desde mi esencia y eso es lo que busca transmitir. Por ejemplo actualmente me gusta demasiado dibujar en el estilo cartoon ya que es una forma en la que puedo exagerar un poco los gestos, las características físicas de los personajes e incluso en la que puedo transmitir de una mejor manera sus emociones a si lo tomo como un estilo realista o si lo tomo como un estilo híbrido y eso no significa que a la larga no vaya a experimentar en otros dos estilos de dibujo porque el dibujo es una construcción muy íntima que se desarrolla desde la afección que es básicamente todas las emociones que tenemos y que son muy cambiantes como el ser humano. Arturo es consciente que aún hay mucho camino por recorrer en el mundo artístico aún así invita a todos a ser fieles a su pasión y a seguir sus sueños. Bueno el mayor consejo que yo les puedo dar es que dibujen siempre que puedan, no importa el formato o el lugar en el que lo hagan, puede ser en un cuaderno, en una hoja de blog o en una servilleta, pero que siempre se mantengan dibujando, que busquen ilustradores o técnicas que los apasionen y que traten de seguirlos y aprender de estos, pero creo que ante todo lo más importante es que valoren su arte como una creación única y que es una extensión de su propio ser y de sus propios pensamientos.